El pasado 13 de noviembre se conmemoraron los cuatro años del fallecimiento de la ex Miss Honduras Mundo 2014, María José Alvarado, catalogada como la eterna reina de los hondureños. Su madre, Teresa Muñoz, conversó en exclusiva con Íconos Magazine y nos dio a conocer todo sobre la vida privada de su hija. Jugaba bate, andaba en bicicleta, salía fuera de la casa libremente a jugar, se reunía con sus amigas, con sus vecinas y ella la disfrutó bastante, fue una niña muy feliz. Bueno, desde pequeña a ella siempre le gustaba eso de modelaje, porque cada vez que nosotros, como en familia, mirábamos tele, miraba yo programas de belleza, de modelaje y ella estaba atenta a la programación y decía a ella, cuando yo sea grande voy a ser modelo. Teresa también nos cuenta cómo fue que María José ganó el segundo lugar en el concurso Miss Adolescente realizado en el 2012 y él por qué no ganó el galardón. Ella siempre decía voy a llegar a ser una modelo o una Miss. Cuando ella empezó a participar, la buscaron a través de las fotografías que ella publicaba en Facebook, una amiga de Seiba la miró y le enseñó las fotos a Sergio Paz, que era el organizador del Miss Team. Ella tenía todas las cualidades para ganar, pero en el día del evento la traicionaron los nervios y no pudo responder como debe de ser la pregunta y le ganó la de Ocotepeque. Teresa Muñoz describe a su hija como una mujer cariñosa y especial. Cuando le preguntamos cuáles fueron sus últimas palabras y los consejos que como madre le dio antes de su muerte, esto fue lo que nos respondió. Era una niña muy especial, estubertida, estaba pendiente de mí. A ella le encantaba estar en mi cuarto, ver tele. Cuando María José ese día partió de mi casa, ella me abrazó y me dijo, mami te amo, tú eres la mejor mamá del mundo. María José, tenés cuidado, cuidas esas coronas, entregas esas bandas y esas coronas con la frente en alto. Su madre nos cuenta con qué canción le recuerda y qué destino tuvieron las pertenencias de la eterna reina de los hondureños. Y siempre la recuerdo con una canción que se llama Lumbreda de Rihanna. Ahí está su ropero intacto, como ellas lo dejaron ordenar. Ahí conservo su ropa, sus zapatos, sus bandas, sus trofeos. En Honduras hay muchas jóvenes que anhelan representar al país como reinas de belleza. Por ello, Teresa Muñoz brinda algunos consejos a las madres de estas soñadoras. Decirles de que siempre estén pendientes de sus hijas, que las aconsejen, que se fijen con quienes se van a juntar y que les den confianza para que ellas no busquen, digamos, consejos de otras personas más que el de su madre, que es un consejo de que uno no les quiere el mal a ellas, sino que el bien. María José Alvarado, siempre te recordaremos por el legado de humildad, perseverancia y carisma que como orgullo de mujer santa barbarense brindaste al mundo. Gracias. 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 Gracias.